15 segundos, esta es la última Metela al área, se termina Macherano se termina Es la última y es un milagro Di María, vamos por el milagro Viene el centro, es la última, bueno, es la última Es el milagro, es el milagro Es el milagro, Mesa el desvío Se nos terminó el Mundial Francia a cuartos de final El peor partido de Argentina en el Mundial Con esta jugada se terminó el ciclo Mundialista más caótico de las Últimas décadas, un ciclo Que tuvo cuatro presidentes en AFA Tres entrenadores en la selección Mayor, misma cantidad en la Sub-20, dos finales Continentales perdidas, las cuales Conformaron con la caída en Brasil 2014, una trilogía Dolorosa, la renuncia de un Lionel Messi que, afortunadamente Duró apenas un par de semanas La decisión de los futbolistas De no hablar con la prensa por una Noticia falsa, una elección que Terminó empatada pese a tener Votantes impares, una eliminatoria En donde se tuvo que esperar a la Última jornada, en la que incluso Estuvieron minutos afuera hasta el Repechaje y un Mundial en donde Casi nada funcionó Solo arrebatos hicieron posible Que el albicereste pasase la Primera ronda y quedase a tiro De ir al alargue contra la futura Campeona del mundo Tras el Mundial, hubo algo que todos Pensaron, que a pesar de tener Contrato hasta 2022 Jorge Sampaoli no iba a continuar Dirigiendo la selección Lo que nadie se imaginó Es que su reemplazante en el Banco Argentino iba a estar en su cuerpo Técnico En principio eran dos Era Guatemala y Colombia en Estados Unidos Y bueno, en principio eran esos dos Hasta que la AFA busque entrenador Pasa que también es verdad que las Fechas FIFA, esas tres son muy Cercanas Y bueno, después de venir de esos dos Partidos, venía la siguiente a los Veinte días y nos dijeron que íbamos A seguir esas dos Esas dos ya fueron, bueno, bastante Con Brasil más problemática, más Complicada, el equipo la verdad que Jugó bien, dio la cara, aunque se Perdió en el último minuto Dimos la cara Y antes de la fecha con México, que Fue doble fecha con México, ya Ya, bueno, nos dijeron que Estaban contentos con nosotros, que a Lo mejor había posibilidad de Continuar Nosotros no teníamos, no clara de No continuar, sino que era una Posibilidad, pero no era No era 100%, de hecho cuando Termina el partido, el segundo Partido, yo todavía no sabía, pero Pero era una posibilidad Bueno, y nos fuimos después de esos Seis partidos, sabiendo que podíamos Seguir, como podíamos volver a la Juvenile, como estaba en ese momento Pero que el trabajo de esos seis Partidos estaba bastante bien hecho A nuestro entender Había pasado aquel interinato También el regreso de Messi, que sirvió Para que sus nuevos compañeros se animen A conocerlo e inicien una hermandad de Camiseta, más allá de que el partido De la vuelta fue una derrota dolorosa Una Copa América en la que se fue de Menor a mayor y que se vio a un Messi Mucho más rebelde, amistosos que fueron El puntapié inicial de un largo invicto Las primeras fechas de las Eliminatorias en plena pandemia Otra Copa América, que terminó siendo El primer título en 28 años La recta final de la clasificación Mundialista, la cual sirvió para Afianzar la relación con los hinchas Argentinos, la finalísima que se le ganó A la Italia campeona de Europa en Wembley, los últimos amistosos Preparatorios, el golpazo que fue Arabia Saudita, el triunfo ante México Que sirvió para volver a creer El baile a los polacos para asegurar La clasificación a octavos La victoria ante Australia, que terminó Siendo más difícil de lo que se creía La batalla de Luzair Ante los Países Bajos, que se definió Por penales con un Diu Martínez Monumental, y la brillante semifinal Contra Croacia 57 partidos después de aquel doloroso Final de ciclo en Kazán Argentina estaba a un triunfo De lograr nada menos Que el tercer título mundial de su historia Es cierto que todo lo que se vivió Hasta ahí, ya era difícil de olvidar Pero parafraseando a Pep Guardiola Si lograban la victoria Pasaban directamente A ser eternos Después del contundente triunfo Ante Croacia Fue tiempo para recargar energías Ya que era el día libre Que tenía la selección Pero también era tiempo de saber Qué equipo era el que se tenía Que enfrentar la Argentina Ya que esta era la segunda ocasión Que esperaba rival para su siguiente partido Desde que Scaloni era técnico La primera vez fue en la Copa América de 2019 Ya que el albiceleste jugó la primera semifinal Ante Brasil Y tras la derrota ante la Canarinha Aguardó 24 horas Para saber el rival del partido Por el tercer lugar El cual terminó siendo Chile Ahora tenían que saber Si iban a jugar contra Francia La última campeona mundial O Marruecos La revelación de la competencia Finalmente Primó la lógica Y Leblé Se impusieron por 2 a 0 A los Leones del Atlas Con goles de Teo Hernández Y Randall Colomuani Tras 1.602 días Tenían que volverse A ver las caras Con el seleccionado Que le puso punto final Al traumático ciclo mundialista anterior El jueves 15 Fue el primero De los tres entrenamientos Rumbo a la final Un entrenamiento Del que tomaron parte 24 de los 26 Bolistas Siendo uno de ellos Ángel Di María Quien apenas jugó 8 minutos En la ronda De eliminación directa Los últimos Del alargue Ante Países Bajos Los que entrenaron Diferenciados Eran Alejandro Papu Gómez Y Lautaro Martínez Aunque el valiense Estaba mucho mejor Físicamente También fue el día En el que se confirmó Por un lado Que Argentina Iba a jugar Con el mismo uniforme De los últimos dos partidos Con casaca titular Y pantalones blancos Y por el otro Que el árbitro De la contienda Iba a ser El polaco Simón Marciniak El mismo Que dirigió El encuentro De los octavos De final Frente a Australia Y que también Arbitró en el mundial Un encuentro Protagonizado Justamente por Francia En la segunda fecha De la fase de grupos Ante Dinamarca Había un dato alentador Para los buscadores De coincidencias Nació un 7 de enero Al igual que Romualdo Arpifilio El árbitro de la final De México 86 Oczekuję wspaniałego meczu Dwie wielkie drużyny Argentyna Francja Niesamowici piłkarze Niesamowite nazwiska Które w każdej sekundzie Tego meczu Mogą zrobić coś z niczego Także dla nas na pewno Koncentracja Koncentracja Jeszcze raz koncentracja W każdej sekundzie Tego meczu Zero rozluźnienia Bo jak widzieliśmy W poprzednich meczach A jest to na pewno Nasza przewaga Że obie drużyny Sędziowaliśmy Znamy zespoły Zespoły znają nas Myślę, że jest to duży kredyt Zaufania Od drużyny dla nas No i postaramy się to wykorzystać Zrobimy wszystko Żeby o sędziach Nie było mówione W ogóle Albo wcale Estamos en entramiento A zespoły argentina Solamente se están moviendo Los jugadores Que el otro día Jugaron poco O no jugaron La novedad En entramiento Es que Angel Di Maria Se está entrenando a la par Algo que se sabía Porque Fidedo Está disponible Para ser titular Si Scaloni Quiere elegirlo Si no juega de ranque No es por una cuestión física Porque Scaloni Quiere jugar Con otros jugadores O cambiar de esquema Una cosa es Utilizar a un jugador Por necesidad Porque cuando se lo puso Contra Holanda Era para matar o morir Porque en esos 10 minutos Se podía terminar el partido Y casi se termina En el partido con Croacia No hubo nunca esa necesidad Nunca Contra México también Y jugó Sobre el final Era también un partido Que si perdías Te volvías A ver Lo hablábamos el otro día Si antes del mundial Nos hubieran dicho Argentina va a llegar A la final Con Di María jugando Muy pocos minutos Como ocurrió Nos hubiera parecido Raro Increíble Raro ¿No? Poco probable Bueno y sin embargo Ocurrió Argentina está en la final Y Di María jugó No está bien No es lo mismo Una cosa es que no Opte por un futbolista Estamos hablando Que lo supo reemplazar El equipo El técnico acertó Con las variantes Que utilizó Para reemplazar A Di María O para sacar En el primer partido A Lautaro Y después ponerlo a Julián Lautaro sale En el tercer partido Bueno Cuando lo sacó O para sacarlo A Paredes Y ponerlo a Enzo No en general Acertó Con los cambios Con McAllister Después de la consagración En Rusia El ciclo mundialista De Francia Ha transitado Por varios claroscuros En la Eurocopa Quedaron eliminados En octavos de final A manos de Suiza Pero meses más tarde Se consagraron En la Nations League Aunque en la fase De grupos De la siguiente edición De dicha competencia Anduvieron a los tumbos En la previa Al mundial Sufrieron bajas sensibles Como Engolo Kanté Paul Pogba Y Karim Benzema Quien durante el ciclo mundialista Volvió a vestir La casaca azul Tras no jugar En Rusia Por motivos Extrafutbolísticos Igualmente Su lesión Era más leve E incluso se especulaba Con que iba a sumarse Para el último partido Cosa que finalmente No terminó sucediendo Pese a todo Incluyendo la rotura De ligamentos De Lucas Hernández En el estreno mundialista Francia logró finalizar Primera en su grupo Tras los triunfos Frente a Australia Y Dinamarca Y a pesar de caer Contra Túnez En octavos No tuvieron problemas En eliminar a Polonia En cuarto Sufrieron contra Inglaterra Al punto Que estuvieron muy cerca De ir a la largue Cosa que no sucedió Porque Harry Kane Erró su penal Y lo dicho Se impusieron a Marruecos En la semifinal Sus armas principales Eran conocidas Como Kylian Mbappé Su máxima figura Antoine Griezmann El hacedor de juego galo U Olivier Giroud Quien A diferencia del mundial anterior Le pudo sumar goles A su presencia en el área Más allá de lo deportivo Había una preocupación extra Para los dirigidos Por Didier Deschamps Algunos futbolistas Se contagiaron De la gripe del camello Una enfermedad propia De la región Aunque esto no pasó A mayores Y los afectados Estaban volviendo A la normalidad Las conferencias de prensa Fueron el terreno En donde los integrantes Del seleccionado Dieron su parecer Respecto a esta nueva final Que debían disputar C'est una gran equipo C'est una gran equipo C'est una gran equipo C'est una gran equipo Ellos tienen elementos Un poco partout Y también hay Lionel Messi C'est un gran jugador On l'a todos visto Y creo que Hay que hacer atención Si esto puede venir A nos attaquer De todos los lados C'est una equipo Que met mucha intensidad Y creo que On les ha bien trabajados Y creo que On será pronto Para el dimanche Messi es un gran jugador Y es verdad Que nos jugadores Cuando nos jugadores Esté jeune Personnellement J'ai déjà jugé Quand j'étais au Sénan Ca n'a pas trop changé Ma vie Et ça ne change rien Pour moi Tant que je suis sur le terrain Je prends du plaisir Je vais jouer Contre n'importe qui Et ça ne va rien changer Pour moi Non Je ne pense pas Qu'ils font ça Parle méchanceté Après Dans le football Il faut être agressif Il faut avoir du répondant Et puis On espère Comme vous l'avez dit On espère les contrer On espère faire un bon Match Et voilà Je pense que ça va être Un très bon match de football C'est une très belle affiche Et j'espère que ça va être Une belle finale Non On n'est pas On n'a pas peur du virus Daïo ou sinon Adrien On a eu mal à la tête On a eu mal au ventre Je leur ai fait un petit thé Avec du gingembre et du miel Et ça allait mieux Mais non 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 On n'est pas préoccupé par ça Et j'espère que tout le monde Va aller bien J'espère que tout le monde Va être prêt pour la finale Je suis seul au monde Je suis souvent seul Oui mais bon Je suis très bien Quand je suis seul Après c'est des Il y a des impondérables Il y a des situations Avec le maître Mons Et s'adapter Voilà aujourd'hui On est là On a tout fait Pour se retrouver A jouer ce match là De demain Face à l'Argentine Qui de son côté Mon homologue Lionel Scaloni A dû gérer Certaines situations aussi Peut-être différentes Le fait de perdre Le premier match Face à l'Arabie Saoudite Mais ils sont là C'est parce que Comme nous On n'a pas rencontré Tous les adversaires Mais les six qu'on a rencontrés On a fait ce qu'il fallait Pour être Se donner rendez-vous Demain Donc je n'ai pas D'inquiétude De stress L'important c'est En préparant Un tel match C'est garder La sérénité Et évidemment Une finale Quelle qu'elle soit Une finale de Coupe du Monde Encore plus Il y a le match Il y a aussi Le contexte Qui est particulier Mais avec l'obligation L'objectif Évidemment Quand il y a une finale C'est d'aller chercher Un titre En plus Mais je sais que les argentins Messi Tout le peuple Peut-être certains français aussi Suéteré que Mais on n'est pas franchement d'accord avec ça On va tout faire pour obtenir ce qu'on veut Mientras tanto En la Argentina La expectativa La expectativa Era muy grande Los que tenían la chance Lograron agotar Los vuelos especiales A Qatar Para poder estar en la final O al menos Intentar Me voy a Qatar Me voy a Qatar Me voy a Qatar Con toda mi familia Somos 10 en total 10 7 adultos 2 bebés Y una nena de 7 años Algunos todavía están viniendo Somos de Rosario Y todavía hay algunos que todavía no llegaron ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mirá Es algo inimaginable Nunca en mi vida me había imaginado Que iba a estar viviendo esto No, es una locura Hace dos días ¿Resolvieron eso? Sí Hace dos días Mi viejo estaba muy manija Ya venía Hace una semana Que estaba como Viste Que quería Que quería Que quería Y hace dos días Nos llama a cada una por teléfono Y dice Chicas estoy organizando todo Para irnos a Qatar Nosotros queríamos Viajar con la familia Desde el principio Del campeonato Pero la agencia de turismo Que habíamos Contactado No nos aseguraba Más que los dos primeros partidos Entonces me decepcioné Porque yo sabía Que Argentina Iba a llegar a la final Y bueno Después del partido De la UL De la SEMI Me embalé más Y le dije a Isabel De irnos todos Ella estaba encantada Y bueno Empezamos a buscar pasaje Por su parte Los que nos quedamos En el país Aprovechamos cualquier evento social Para cantar muchachos Ese hit Que arrancó tímidamente En las eliminatorias Y que a estas alturas Ya era casi Como un himno nacional Que tenga que estudiar así Que la que no puede ser Que lo pide De marmilla Que jamás No olvidaré Porque no puedo explicar Porque no va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Argentina! 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 En este grupo de jugadores, nos luchamos por los fans. Nos conectamos. Y me pregunté a Messi por qué era diferente de la final de 2014 a este. Y él dijo, la manera en que nos conectamos con los fans, es algo que nunca hemos visto antes. En el campamento argentino de la Universidad de Doja, las variantes que se estaban barajando eran varias. La principal, era si se jugaba con línea de tres o con línea de cuatro. Con Leandro Paredes como pieza a sacrificar. Si eran tres en el fondo, jugaba Lisandro Martínez. Pero si eran cuatro, el jugador que ingresaba era nada menos que Ángel Di María. Lo importante del entrenamiento de hoy es que Ángel Di María demostró una vez más que está para ser titular. De lo físico, él ya está. Probablemente no para 90 minutos, pero sí para 70. Sí lo suficiente como para poder ser considerado ir a arranque si Escaloni quiere. Hay muchos nombres claros en el equipo, pero hay un puesto que cambia todo. Hay tres jugadores para un puesto. De estos tres, solamente juega uno. Es decir, o juega Lisandro Martínez, o lo hace Leandro Paredes como el otro día o si no Ángel Di María. Hay que ver si Escaloni pone línea de cinco. Todo esto está atado claramente a tratar de desarticular a Mbappé y Griezmann. Escaloni puso e hizo planes especiales para cada uno de los rivales y conociendo cómo trabaja lo va a hacer con Francia. Entonces, o pone a Lisandro para que Molina tenga un stopper más cercano que lo ayude, o puede poner a Paredes para que lo ayude. Yo eso lo veo poco probable. O si no Di María. Imaginemos que Di María juegue. Yo creo que este partido en algún momento va a ser para Di María. No sé si en el arranque, no sé si en los últimos treinta, pero tengo esa intuición de que Di María va a ser influyente en el partido de mañana. Si jugara Ángel, yo imagino a Julián más de win izquierdo entrando de nueve, tomando a Cundé, por ejemplo, y un triángulo en la mitad de la cancha con Enzo de vértice retrasado, Paredes y de Pol. Algo que ya hemos visto en otros partidos de esta competición. Voy a marcar al veinte, porque para mí Alexis McAllister mañana va a tener un rol fundamental sobre Griezmann, sobre Antonio. Si hay un jugador que tiene la inteligencia y la movilidad para ocupar espacios y atender la necesidad del equipo en cada lugar y en cada momento, ese es McAllister. Y como Antoine Griezmann arranca más de ocho, se van a enfrentar, creo yo, varias veces y va a ser un jugador importante. Hoy entra el que entra y está en un nivel notable en la selección argentina. Digo, también puede pensar, es ver lo que necesita, a ver si Condi María lo pelea del minuto inicial o puede ponerlo como lo puso el penúltimo partido, ¿no? Sí. O el último, que lo puso un rato. Bueno. El último. El último. Fue que entró un ratito. No, contra Países Bajos. Ah, por eso. Sí, el último. Bien. Entonces digo, capaz que lo puede poner, si sabes que hay sustituto ante cualquier eventualidad, si no te salió, si no está a nivel, no sé. Escaloni ha tendido a replicar, a replicar partidos, a encontrar el punto débil del rival, cómo con mi fortaleza puedo aprovechar el punto débil del rival. Y claramente uno de los puntos débiles de Francia es el lateral izquierdo. Se ha comido un lindo baile contra Inglaterra en esa posición con Genderson y Saka. Entonces, el único que tiene una similitud con Saka es Di María. Si no está Di María, es el gran interrogante de quién ocupa ese lugar. Si es un mediocampista como Paredes, como ocurrió contra Croacia, o es un defensor para armar esa línea de cinco como Lisandro Martínez. Es el que te abre la llave a otras posibilidades. Si no, no habría demasiadas dudas en la selección argentina, por lo que se vio hasta este momento. No, no estaría hablando de igual quién juega para marcar a Mbappé o si juega. Puede ser, pero digo, si Di María hubiese llegado bien como titular a esta instancia, no dudaríamos, porque Di María es un jugador extraordinario. Entonces estarías pensando, por ahí sí, cuál es el lateral, o si haces alguna modificación en ese aspecto. Ahora, sin Di María, sí se te abre un abanico de posibilidades. El sábado 17 era el día en el que la selección no solo se entrenaba por última vez, aún sin que se llegaran a disipar las dudas en torno a la formación inicial, sino que también fue el día de la última conferencia de prensa. Como si se tratase de una cábala o costumbre, el futbolista que habló fue Emiliano Martínez, quien estuvo en las conferencias de la previa tanto de la final de la Copa América ante Brasil como de la finalísima ante Italia. Cuando fuimos en Brasil, obviamente el favorito siempre decían que era Brasil, y hoy en día también pueden decir que es Francia, pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos el mejor jugador del mundo, y la verdad, como dijiste, tener cuatro o cinco centrales atrás, defensores, es lo mismo, porque a veces perdemos uno en el medio, que el medio nuestro también tiene muy buen pie. Nosotros siempre nos gusta que digan que el otro equipo es un poco más favorito, la verdad, nosotros no nos sentimos inferior a nadie y superior a nadie. Lo único ventaja, yo siempre digo que el mejor lo tenemos nosotros, y teniendo una buena noche defensiva, tenemos muchas chances de lograr el objetivo. Luego fue el turno de Lionel Scaloni, quien en el momento de la conferencia formal respondió preguntas más técnicas sobre el partido que se avecinaba. Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugar con la pelota porque tiene jugadores de buen pie, y también puede incluso jugar en algún momento a la contra y es letal, entonces creo que no es solo una fase del partido, o imaginarse solo a Argentina teniendo la pelota, creo que no, porque en algunos momentos hasta a ellos creo que les conviene que Argentina pueda tener la pelota, y en algunos momentos ellas la pueden tener y son letales también, entonces bueno, como digo siempre los partidos hay que jugarlo minuto tras minuto, pueden ir cambiando y en eso creo que estamos preparados. Sin embargo, a la hora de hablar con los canales argentinos con derechos, se animó no solo a mirar hacia atrás y pensar todo lo que se vivió en estos cuatro años, sino también a emocionarse cuando hablaba de sus dirigidos. Aquel escalón y de la alcudia a hoy, a una final de la Copa del Mundo, ¿qué diferencias ves? No, el mismo. No, de verdad lo digo, el mismo no... No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero es el mismo, no... y espero seguir siendo el mismo por el resto de mi carrera como entrenador. La verdad que no entiendo mucho es... A mí me fascina dirigir y estoy en el lugar que cualquiera le gustaría estar y lo disfruto todo lo que puedo y voy mejorando como mejora todo el mundo, y voy apuntando y anotando las cosas que se hacen bien, que se hacen mal, en la cual podemos mejorar. En eso no paramos nunca de aprender. Yo te quiero preguntar qué te gustaría decirle a tus jugadores. Ya termina el Mundial, se viene la final, has tenido una Copa del Mundo con sus reveses, como el primer partido, pero ya termina un objetivo tan grande. ¿Qué le dirías a tus 26 jugadores? Bueno, más o menos... Ayer o anteayer estuvimos hablando y... Agradecerles. Sí, es que no hay otra palabra. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono. Porque... Porque han dado todo, sinceramente. Y esperemos mañana... Coronarlo. Y si no es así... Que estén orgullosos. Porque... La verdad que es un momento para disfrutarlo. Y yo lo estoy disfrutando. A nuestra manera, pero lo disfrutamos. Llegó el domingo 18. Un día en que muchos de los que no estábamos en la delegación... Tuvimos dificultades en poder dormir bien. Sabiendo que tranquilamente... Podría ser un día... Que pudiera cambiar nuestras vidas de hinchas. Y si desde afuera se sentía eso... No era descabellado pensar... Que la sensación que reinaba en la Universidad de Doha... Era mucho más profunda. La mañana anterior a la final... O sea, esa mañana... Sí. Ya era nuestra, ya está. Sí, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, nosotros hacíamos siempre lo mismo. Yo me levantaba... Yo estaba al lado de la pieza del Cuti Licha... Y iba a la pieza, música, mate... A la mañana, como siempre. Se juntaron y... Y se sentía, ya hablábamos los tres ahí... Y decíamos... No se nos puede escapar... Qué lindo, boludo. En la mañana argentina... Y tarde Catarí... La delegación albiceleste... Empezó a recorrer los poco más de siete kilómetros... Que separaban la Universidad de Doha... De Lusail Stadium. Y en ese micro... Lionel Scaloni... Anunció a los once que iban a salir a la cancha... A iniciar aquella final. En el arco estaba Emiliano Martínez... El hombre de los efectos mariposa... Que aprovechó las oportunidades... Y se adueñó del arco... Silenciando a los escépticos... En la línea de cuatro... El lateral derecho... Era Nahuel Molina... Que asomó en el seccionado silbando bajo... Y que de a poco... Se volvió una pieza fundamental... El primer central... Era Cristian Cuti Romero... Quien tenía el aplomo de un futbolista con experiencia... Aunque tenía apenas... Un año y medio en la selección... Su compañero en la saga... Era Nicolás Sotamendi... Quien fue sostenido en el puesto... A pesar de las voces en contra... Y eso terminó dando sus frutos... Al punto que era uno de los mejores en el puesto del mundial... El lateral derecho... Era Nicolás Tagliafico... El único nombre que se repitió... De aquel primer partido ante Guatemala... Quien... Aún alternando titularidad con suplencia... Estuvo a la altura... Cuando le tocó jugar... En el mediocampo... Estaba Rodrigo De Paul... El hombre con más partidos del ciclo Scaloni... Quien... A lo largo de todo el proceso... Se transformó en un auténtico... Jugador de selección... También se encontraba Alexis McAllister... Quien... Siendo un jugador con características distintas a Giovanni Lo Celso... Logró reemplazarlo con mucha altura... Y el tridente lo completaba Enzo Fernández... La gran aparición del seleccionado... Que no estaba en los planes de nadie... Pero que desde que anotó el golazo a México... Se transformó en un elemento infaltable... En el ataque... La principal referencia... Era Julián Álvarez... A quien muchos veían teniendo... Un rol activo... En la previa del mundial... Pero no tanto como terminó siendo... Al punto que relegó... A Lautaro Martínez... Quien hasta ese entonces... Era el dueño indiscutido del puesto... Pero la carta principal... Era... Como no podía ser de otra forma... Lionel Messi... El mejor de los nuestros... El que recién pudo saldar su deuda... Con la selección... Un año y medio atrás... Sin saber que iba a tener... Una nueva chance... De alzarse con el premio mayor... Y el jugador número 11... Era Ángel Di María... La gran historia de redención... Del ciclo Scaloni... Era el más resistido de la selección... E incluso llegó a no ser convocado... En varias ocasiones... Pero una charla emotiva... Cambia todo... Fideo se volvió importante... Anotó en las dos finales... Que tuvo en la selección... Y tenía su gran oportunidad... En una final mundialista... Tras quedarse con las ganas... En 2014... Es cierto que todavía... No tuvo su momento en el mundial... Pero esa historia cambiaría... Con una decisión fundamental... Que tomó Scaloni... La cual comunicó... En aquel viaje... Bueno... A Francia lo veníamos mirando... Porque era un posible rival... En octavos... Porque si Francia era segundo... Y nosotros primero... O viceversa... En octavo era Francia... Podía pasar... Entonces era un rival... Que lo teníamos visto... Y... Y sabíamos muchísimas... Cosas de ellos... Y... Y si nos llegara a tocar... Sabíamos cómo teníamos que jugarle... Eh... Pasa que... Ángel venía... Venía tocado... No estaba bien... Y... Tenía... Teníamos unas ciertas dudas... De su estado... No físico... Porque físicamente estaba apto para jugar... Pero de... De saber cuánto podía darnos... Y podía estar al... Al máximo de sus posibilidades... Porque al final... Él es un jugador... Que si está al 100%... Es de los mejores del mundo... Entonces necesitábamos que esté así... Pero que iba a jugar por izquierda... Lo teníamos claro... Teníamos claro... Eh... Porque creíamos que... Que por ahí... Podíamos hacerle daño... Eh... Ellos jugaban... Aunque... Creíamos que van con línea de cuatro... Para mí... Prácticamente era Koundé... Upamecano... Eh... Eh... Y el otro central... El Koundé... Barán y Upamecano... Después este... Hernández y... Dembélé... Que hacía como si fuera un quinto... Un quinto... Medio extraño... Entonces nosotros poniéndolo a... A Alexis... Ahí en... Entre líneas... Hacíamos dudar a Koundé... Y dejábamos a... A Ángel... Libre... Porque... Porque Dembélé no iba a volver ahí... O si volvía... Volvía tarde... El típico problema... Si volvía hacia el final... Claro... El típico problema de un extremo... Puesto ahí... Eh... Cuando al final... Vos decías... Hago línea de tres... Y... Pongo ahí un... A un extremo... Alguna cosa... Para claudicar en defensa... Después... En ataque tenés muchas cosas... Ni yo me esperaba a jugar por izquierda... Ni tampoco me esperaba... A ser titular... Creo que el equipo venía jugando bien... Venía haciendo muy bien las cosas... Pero bueno... Él... Volvió a confiar en mí otra vez... En una final... Volvió a decidir... En... Ya los... Los días de entrenamiento... Me estaba... Me había sentido ya muy bien... Estaba muy bien de la pierna... Todo... Y... Nada... En la charla... Antes de salir para la cancha... Dio el equipo... Y... Y... Cuando vi... Que estaba por el lado izquierdo... No entendía... Pensé que... Sabía confundir... En ponerme... Pero después... Que... Que por ahí... Era donde íbamos a hacerle daño... Que por ahí... Eh... Era donde me... Me iba a divertir... Donde iba a poder hacer la diferencia... Porque... Era el punto más flojo de ellos... Y... Sinceramente fue de esa manera... Eh... Creo que es... Es un poco sacarse el sombrero... A... A un entrenador que... Que... En cada partido... Plantea cosas diferentes... Y... Y... Las plantea... Porque realmente... Termina siendo de esa manera... La selección llegó... Al Lucide Stadium... Y... Casi imitando... Al ritual de la generación dorada de básquet... En la previa... Anduvo a los saltos... Cantando muchachos... Y tras ello... Saltaron al campo de juego... Para los últimos movimientos... Es verdad que esta vez... No tenían que jugar contra fantasmas del pasado... O al menos... No tantos como en el maracaná... Pero esta era... Sin dudas... Una cita con la historia... En todas citas siempre hay... Expectativas... Ansiedad... Nervios... Y miedos... Porque podía pasar que la cosa no saliese... Aún habiendo hecho todo... Prácticamente perfecto... O en su efecto... Que todo tuviera final feliz... Aunque fuera la cita más caótica de la historia... Pasa en el fútbol... Y también en la vida misma... La realidad no es la ficción... Donde casi siempre hay finales felices... Pero pensar en un grupo que se armó... Desde las cenizas de los insabores del pasado... Conducidos por un joven inexperto... Pero con ideas claras... Con viejos gladiadores... Que estaban afrontando sus últimos años... Con otros a los que pocos daban un centavo... Pero que se volvieron fundamentales... Y con diamantes en bruto... Que se pulieron en el contexto ideal... Y que pasó... De un memoria del Coliseum de Los Ángeles... En el vacío... A un Lusail Stadium lleno... Para disputar la final del mundo... Era una historia digna... De película de Hollywood... Pero faltaba solamente el último capítulo... Y este empezaba a escribirse... Poco después... De las 17.50 de Qatar... Y 11.50 de Argentina... Cuando ambos equipos... Salieron a la cancha... Rumbo al partido más importante... De nuestras vidas... Aunque antes... Había que entonar las estrofas... Del himno nacional argentino... Podríamos... Podríamos nuestra vida... Que supimos conseguir... Que supimos conseguir... Que supimos conseguir... Con la luz del cubano... Y vamos... Podríamos con gloria morir... Ahora sí, estaba todo listo. 11 argentinos en el campo de juego. Más de 20 en el banco de suplentes. 40.000 en las tribunas del Usai Stadium. 46 millones en la Argentina. Y muchísimos más desperdigados por el mundo que hinchaban por la albiceleste aún sin tener DNI argentino. Todos pendientes de lo que iba a suceder en los siguientes instantes. Antoine Griezmann sacó del medio para dar inicio a la historia. Apenas dos minutos del pitazo inicial, Di María arrancó su show por la banda izquierda tras recibir un pase de Messi y tirar un centro cuyo despeje cayó en un depol que, tras una pared con Messi, buscó la proyección de Julián. Pero Álvarez no solo no pudo definir, sino que además estuvo apenas adelantado. La primera argentina fue tras la presión sobre la salida francesa, la cual capturó Julián. Y de taco se la entregó a un McAllister que probó de lejos, pero Lloris atajó fácilmente. Tras ello, Fideo volvió a hacer estragos en su zona y se la entregó a Depol, que también probó pero rebotó en Rafael Varane. Francia tuvo su primer acercamiento en el minuto 13 cuando Mbappé quiso llegar al área tras una pared con Raviot, pero Dibu Martínez llegó a tiempo para hacerse de la pelota. Di María continuó muy activo e intentó una pared con Messi, pero la devolución de Leo fue interceptada y tras ello, por primera vez, un ataque argentino arrancó por derecha, con el robo de Depol a Teo Hernández y una pared con Messi. Y pese a que la devolución del 7 no llegó a los pies del 10, Sí cayó en Di María, quien probó de primera con su pierna inhábil, pero su tiro se fue demasiado elevado. Pero al minuto 20, Depol se la entregó a Enzo Fernández y este a Alexis McAllister, quien probó una pared con Julián Álvarez, pero la devolución cayó en los pies de Di María, quien encaró a Dembélé, logró superarlo y cuando ingresaba al área, el francés lo derribó. Marciniac cobró penal y por cuarta vez en el Mundial, Messi tuvo que ejecutar a 11 metros del arco sur del Lusail Stadium. Allí siempre acertó, sin importar si se tratase de Arabia Saudita, Países Bajos o de Croacia. Ahora tocaba enfrentarse a Hugo Lloris con la chance de convertir su primer gol en una final con la selección argentina. Ni en la Copa América, ni en la finalísima, ni en las anteriores finales pudo convertir. Pero esta vez la historia fue distinta, porque Leo ejecutó al palo izquierdo y el arquero se tiró a la derecha. Fue nomás gol argentino. El primero en una final mundialista desde la carrera de Jorge Burruchaga en México 86. Y el que hizo que Messi se convierta en el primer futbolista en anotar en primera ronda octavos, cuartos, semis y claro está, la gran final. Argentina se estaba floreando y jugando a los pases lograba, como diríamos en el barrio, que los franceses no la vieran ni cuadrada. En el minuto 34, Francia tenía un lateral a favor en tres cuartos de cancha, pero el envío de Teo Hernández a Mbappé terminó cayendo, obstrucción del cuti mediante, en los pies de Molina. Quien se la entregó a Aldigu, cuyo despeje lo atrapó Chuamení. Sin embargo, su habilitación cayó en Molina y de primera se la entregó a Macalister, quien se la dio a un Messi que jugó rápido con Julián. Cuyo toque de primera al vacío lo recibió de vuelta Alexis, que habilitó rápidamente a Di María. Quien nuevamente pudo pensar muchísimas cosas en esos segundos eternos tras el envío del 20 al Biceleste. Pero solo pensó en definir por encima de Lloris, aunque esta vez no fue picando la pelota, sino haciéndola rebotar sobre el césped. Fideo coronó un auténtico golazo, una obra maestra de la rapidez tanto física como mental, y se convirtió así en el único futbolista que anotó en las tres finales del ciclo Scaloni. Sus lágrimas eran por saber que su redención ya estaba completa, y que la frustración que cargaba desde su ausencia en Brasil 2014 quedó completamente atrás. Lo único que tuve que hacer fue empujarla. Creo que la maravilla del gol fue la jugada que hicieron entre Julián, Alexis y Leo. Sinceramente va a haber goles y goles en finales, pero como esta no creo. Con tanta calidad, con tanta frescura, tanta... no sé cómo describirlo. La verdad, sinceramente, fue una jugada espectacular. Y bueno, yo ya sabía que el arquero salía siempre muy rápido. Me lo habían dicho más que nada porque me gusta picarla. Pero bueno, en esta circunstancia venía muy rápida, venía muy rápido él saliéndome, y vi que tenía al defensor también, así que intenté que le pase por arriba al arquero un poquito y bueno. La verdad que sí, fue un gol muy lindo, como dijo Fideo, uno de los goles más lindos de los mundiales, de las finales. Y bueno, sí, una lástima que no haya sido votado. Hubo lindos goles, lo veníamos hablando, el de Richarlison fue lindo, pero creo que el nuestro merecía un poco más. Aparte de cómo se dio, la velocidad en la que fue la jugada, como decís, el contexto, tuvo un poco de todo, pero bueno, no sé quién habrá votado para el mejor gol. Francia acusó el impacto de los golpes, y decidió gastar su primera ventana de cambios antes del entretiempo. Giroud y Dembélé salieron, y entraron Colombuani y Turán. Aún así, la Argentina seguía gobernando el partido, a pesar de que Francia tuvo la última chance del primer tiempo, con un tiro libre de Griezmann que no llegó a ser desviado y se fue por línea de fondo. La albiceleste se fue a los vestuarios, habiendo disputado los mejores 45 minutos del ciclo Scaloni. Era una vara altísima, pero había dos goles de ventaja, y eso no era poco en absoluto, aunque la historia no estaba terminada, ni mucho menos. El complemento, la albiceleste mostró los dientes de entrada, con una jugada construida entre Messi, Julián y Depol, y que culminó con un intento de asistencia de Fernández a McAllister, pero se pasó de potencia y Lloris se quedó con la pelota. Un robo de Cuti Romero fue a parar a Messi, quien se la entregó a Undi María, que asistió a Depol. Rodrigo probó de volea, pero Lloris apenas se inmutó para atajarla. Taliafico anticipó un envío a Colombuaní, y Fideo apretó triángulo en dirección a Julián, cuyo intento terminó siendo detenido por el arquero Galo. Un inicio similar tuvo la siguiente jugada. Talia para Fideo, y el rosarino encabrió a Koundé, para luego meter un pase que Depol dejó pasar, y Messi recibió, pero Rabiot cerró justo para evitar el gol. McAllister robó, la jugó con Messi, y el 10 asistió a Julián, quien quiso dejarle la chance a Alexis, pero su pase quedó un tanto pasado, y Lloris logró reaccionar. Al minuto 63, llegó el primer cambio argentino. Ingresaba Marcos Acuña, pero el que salía era nada menos que un absolutamente ovacionado Ángel Di María, quien estaba haciendo una grandísima final al punto que era la figura, y que estaba aún con ritmo a pesar de la poca actividad en la fase final. Yo la verdad que entendí que él estaba cansado, me dio esa sensación, en un momento de los 15 o así, antes de salir, antes de que lo saque, le digo, vas a salir ahora, y me dice, hago otro gol y me sacá. Viste, son cosas, pero yo sentía que él estaba agotado, porque si no estaba para que él pueda seguir y seguir haciendo estragos, pero bueno, son momentos y decisiones. Un rato antes hay una imagen que él me llama para hablar, y me dice que en cualquier momento iban a poner a Coman, creo que es, el extremo de ellos, que también es rápido, y me había dicho que iba a poner al huevo, porque seguramente iban a atacar mucho más, y tenerlo al huevo con Taglia los dos ahí va a ser un poco más fácil seguramente para poder marcar, y yo para marcar puedo seguir a la marca, pero es más difícil para mí que para huevo para Taglia, entonces de esa manera me dijo esto, le dije, bueno, ok, dejame un rato más, y nada, después él hace el cambio y pone a huevo, y bueno, después termina entrando Coman todos, pero bueno, ya es un momento difícil de decisiones difíciles, porque también al final ellos tenían 5 o 6 delanteros, y es difícil poder parar a todos, cuando ellos vienen a todo o nada, es así, el fútbol es así, nos pasó contra Holanda también. Minutos más tarde, The Champs siguió modificando piezas, Camavinga y Coman, Porteo Hernández y Griezmann, pero eso no impidió otra chance argentina, entre Tagliafico, McAllister, Acuña y Messi, armaron un ataque que culminó con el intento de media distancia de Enzo Fernández, pero su tiro fue directo a las manos de Lloris. Algo parecido sucedió con un intento de centro de De Paul, tras un pase del capitán que fue desbaratado por el arquero francés. Todo marchaba a la perfección, el hasta aquel entonces campeón del mundo saliente, estaba reducido a la mínima expresión, y la selección jugaba con la rudeza del 10 de julio de 2021 en el Maracaná, y la elegancia del 1 de junio de 2022 en Wembley. La leyenda cuenta que el curso de la final de Roland Garros 2004 entre Guillermo Coria y Gastón Gaudio, cambió cuando en el estadio Philippe Chartier, los presentes empezaron a hacer la ola, y el trámite, que hasta ese entonces era favorable a Coria, terminó desnivelándose en favor del gato, quien terminaría siendo el campeón. Es probable que aquel ole haya sido el combustible para que Francia saque las manos de la tierra, se despierte y demuestre por qué el 15 de julio de 2018 se alzó con el título. Mbappé tiró un pase largo, y Colombo Aní le ganó la posición a un Otamendi que no despejó, pero sí cruzó al francés en el área. Penal para Francia, y era el turno de Mbappé para lograr el descuento. Fue un gran disparo a la derecha del Diu Martínez, quien adivinó y llegó a rozar la pelota, pero no pudo evitar que ingrese al arco. Argentina seguía ganando, pero la ventaja ya era mínima, y pocos segundos después pasó a ser inexistente. Porque Coman se la robó a Messi, se la entregó a Rabiot, y este ensayó un pase aéreo con Mbappé, quien tras tirar una parte con Turam, definió el segundo palo, haciendo Stedin la muy buena estirada del Diu. Como Dick Naninga en el 78, y como Rudy Feller en el 86, el maldito minuto 81, volvió a ser su presencia en una final con la Argentina como protagonista. Otra vez, dos besos a la lona casi seguidos, como contra Arabia Saudita, o como ante Países Bajos, sin olvidarnos de que ante Australia, se estuvo muy cerca de eso. Pero como Messi, aún con la tentación de quedarse de rodillas, había que volver a ponerse de pie. La historia tenía que seguir, aunque era hora de un partido nuevo en Lusail. Mbappé se entró para Colomboaní, aunque no llegó a conectar el cabezazo. Turam buscó simular un penal al engancharse con Enzo Fernández, no obstante, Marciniac no compró. Mbappé hizo la personal y probó de lejos, pero se desvió en un argentino y se fue por encima del travesaño. Kylian volvió a ser otra de las suyas, y esta vez habilitó a Colomboaní. Sin embargo, Enzo Fernández llegó justo a cerrar. Pese a todo, la Argentina tuvo la última palabra, con una jugada elaborada entre McAllister, Julián, Acuña y Depol, entre otros. Messi la quiso culminar probando de lejos, pero el vuelo de Lloris terminó enviando la pelota al córner. Terminaron los 90 minutos, y si esto hubiera sido boxeo, la Argentina habría ganado por puntos. A pesar de que esta fue la versión futbolística de Maravilla Martínez versus Chávez Junior, condominio en casi todos los rounds, a excepción del último. Que fue puro sufrimiento. Pero este era fútbol, y Argentina y Francia tenían ambos dos goles. Había que jugar 30 minutos más. Los primeros instantes fueron de poca acción. Más allá de que Gonzalo Montiel reemplazó a Nahuel Molina, y tras ello, Rabiot salió por supuesta con moción cerebral, e ingresó a Fofaná. Y luego, en Argentina, salieron Rodrigo Depol y Julián Álvarez, de gran desgaste, e ingresaron Leandro Paredes y Lautaro Martínez. El hielo se rompió recién en la parte final de ese primer tiempo extra, con una aventura individual del Hugo Acuña tras un pase de Paredes que se terminó yendo para afuera. Y tras ello, una pared entre Messi y McAllister generó una inmejorable chance para Lautaro, pero Upamecano cerró justo y la golea karateka de Montiel tras el rebote fue despejada por Varane. Martínez nuevamente tuvo otra chance al recibir un gran pase de Acuña, pero nuevamente apareció Upamecano y logró despejar. Argentina empezó a recuperar el semblante habitual y al inicio del segundo tiempo extra, Messi quiso sorprender con una bolea al recibir un lateral de Montiel, pero Lloris logró atajar. Sin embargo, tanto fue el cántaro a la fuente que al final Argentina encontró su recompensa. Con una jugada que inició Paredes y profundizó Montiel con un envío largo para Lautaro, quien se le entregó a un Messi que tiró una pared con Enzo. La devolución le quedó Martínez, quien definió y si bien Lloris la atajó, Messi capturó el rebote y no perronó. A pesar del esfuerzo de Koundé para sacarla. Había un momento de confusión por un posible offside, pero el gol fue convalidado porque el trasero de Varane habilitó al delantero del Inter en la jugada previa. Cuando repasó en goles en contexto la final de México 86, Octavio Gencarelli definió a aquella Alemania como un equipo asintomático, porque mientras cualquier otra selección levantaba bandera blanca tras un 0-2 en contra, los teutones lograron la igualdad que asustó a la Argentina 36 años atrás. Y esta Francia, sobre todo Kylian Mbappé, su figura principal, resultó ser mucho más asintomática. No solo no se rindieron con el 0-2, sino tampoco lo hicieron con el 2-3. Scaloni lo supo y por eso lo puso a Petzela buscando evitar los embates azules, reemplazando a Alexis, poco después de que Conaté entrase por Varane. Pero fue en vano, porque el córner de Coman, pese a ser despejado por Montiel, cayó en los pies del 10 azul y el lateral derecho, en su afán de quererse cubrir, terminó impactando la pelota en el área con su brazo derecho. Nuevo penal para Leblé, Mbappé tenía en sus pies no solo el empate, sino también un hat-trick. Fue un penal casi calcado al anterior, a la derecha de Dibu, quien esta vez se tiró al palo contrario. Nuevamente se igualó la historia, otra vez barajar y dar de nuevo, y como si se tratase de un déjà vu, otra vez un centro de Mbappé a Colomboaní que no pudo conectar de lleno. Pero esta vez se fue más cerca. Pensando en los penales, ambos bandos hicieron cambios. Dice así, entró por Pundé, y Paulo Dybala hizo lo propio por Tagliafico. Si uno compara en la anterior Argentina-Francia en Kazán con esta final en Lusail, se pensaría en roles opuestos para ambas selecciones. La Argentina, que antes era la que, aún yendo a los tumbos, quedó cerca de igualar, pasó a ser la dominadora con mala suerte. Y Francia, por el contrario, pasó de ser la vencedora justa de aquellos octavos de final a quedar, al menos, esperando los penales. Pero así como la última jugada de Rusia fue una acción en la que Argentina quedó a nada del empate, en Lusail pasaría algo más claro. Yori sacó el tiro libre indirecto que Otamendi despejó. Conate capturó la pelota y metió un gran pase hacia un Colomuaní que le ganó la posición a Otamendi. Él podría haber pensado en tantas cosas y solo pensó en definir hacia el primer palo. Sin saber que Damián Emiliano Martínez que en cuatro años y medio atrás estuvo en la tribuna en Kazan y tras el pitazo final de aquel encuentro juró estar en el siguiente mundial pero en el campo de juego pensaba que iba a resolver exactamente así. A veces la veo chicos que la tratan de imitar y eso y fue una jugada tan rápida que yo dije no puede ser no puede ser tan solo o sea pero fue tan rápida que no tuve el momento de disfrutarlo o sea yo sé que le va picando y él me mira y si yo por ejemplo si yo le saco rápido como Ederson a Di María me la hace por arriba le venía picando le fui esquivando en diagonal mostrándole más el palo corto o sea el primer palo y cuando el momento del impacto yo me abro fíjate mi mano y mi pie van al mismo timing y duro que caigo y me dejo el aductor decir que Pilar te me ayuda y fue una foto de decir ojalá que vaya ahí o sea yo puse fíjate que ni me higieré la cara yo dije ya fue dejo la nariz dijo yo quería que la pelota no estén en cualquier lado y la jugada del Ibu la verdad que fue tan rápido todo que en ese momento no lo viví como realmente fue porque enseguida fue una contra nuestra que termina con el cabezazo de 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 Lautaro y y sufrí más viendo después los videos que en ese momento ¿no? porque fue una jugada tan tan rápida que salió de la nada también porque fue un pelotazo una peinada y y bueno yo te digo fue tan rápida que no me dio tiempo de sufrirla después cuando lo ves te das cuenta lo que fue esa jugada yo no la vi porque yo estaba sentado con Fidi acá al lado completamente luego llorando no sé por qué y esperando que termine como con las manos así rezando y pidiendo cuando la jugada pasa cuando Ota no llega claro todos los que están en el banco se levantan y Fidi se levanta entonces a mí me queda Fidi adelante yo lo único que veo es a Leo como tirándose la creo que a Montiel a Gonza y el cabezazo de Lautaro yo la jugada nunca la vi sufro ahora porque yo de verdad te digo cada vez que la veo alguna va a entrar va hasta que entra si la jugada la atajada esa es una cosa o sea porque él no le pega él saca el Dibu saca el pie tiene una reacción que es una animalada es tremenda tremenda la vi un pedazo no vi cuando pateó ni cuando la tapó y después vi cuando salimos de contra y Lautaro cabecilla ¿porque se te apagó se te reinició el Windows o porque cerraste los ojos? no porque estaba así rezando constantemente y siento que haces y cuando quiero mirar ya rebota la pelota sale y no la había visto la vi después por las redes de esos dos segundos se te tienen que hacer eternos ¿no? sí bueno esa sí que la vi en la imagen porque es un flash que te pasa cada 10 segundos en cualquier parte de la tele y sí que es una imagen pesada así que si la vuelvo a ver capaz que entra ahora así que no la ves por si acaso ¿no? no la miro pero sí fue una jugada clave para nosotros se terminaba todo ahí y hubiera sido muy injusto pero como si se tratase de una película la jugada siguió tras la estupenda tajada del Dibu Kuti Romero no solo alejó el peligro sino que generó una contra que continuaron construyendo Otamendi Dybala Enzo Messi y Montiel quien tiró el centro que cabeció Lautaro aunque se fue muy desviado finalmente la última jugada fue un desborde de Mbappé que se sacó de encima al Kuti y a paredes pero entre el quite denso y el despeje chanfleado de Dybala lograron despejar el peligro pocos segundos antes de que Marciniak pitase el final del juego muchos de mis amigos me preguntan qué hacía dentro del área pero ni yo lo sé fue instinto yo había entrado hacía poco estaba con muchas energías y vi que Mbappé estaba encarando dentro del área y que era muy difícil que alguien metiera la pierna porque te cobraban penal Mbappé venía encarando como un loco Enzo le tocó un poco de la pelota por suerte y cuando me quedó ahí no jugué ni un segundo en tirarla a la mierda porque obviamente si la seguía dominando para adentro había muchas posibilidades de que pateara el arco A lo largo del ciclo Scaloni hubo momentos importantes con penales como protagonista porque cuando dirigió a la sub 20 en la Alcudia el pase a la final lo ganó desde los 12 pasos fue también mediante la pena de Al Máxima el primer gol de su ciclo en la selección mayor el penal atajado de Armani contra Paraguay fue el tubo de oxígeno cuando todo parecía complicarse tiempo después el camino hacia la clasificación a Qatar la abrió Messi de esa forma en la Copa América 2021 sucedió el inolvidable mira que te como el Diego Martínez ante Colombia ya en Qatar Messi volvió a abrir el camino con un penal y nueve días atrás la batalla de Lusail ante Países Bajos se resolvió también desde los 12 pasos por más que la Argentina mereció ganar en el tiempo reglamentario no era descabellado pensar que esta historia iba a resolverse en una definición por penales era una situación de altísima presión y había que tener agallas para animarse a patear pero Scaloni encontró muchos que querían ser parte de la tanda siempre nos sobran eso está buenísimo cuando alguien va a patear que diga yo quiero patear quiero patear cuando contás son seis o siete eso es es un señal de confianza o llamalo lo que quieras y eso está está bueno y te inspira confianza uno de los brazos uno de los brazos más extendidos era el de Gonzalo Montiel estaba visiblemente golpeado por haber sido el responsable de la segunda igualdad francesa pero eso no le impidió alzar la frente y postularse para las ejecuciones primero me preguntó si estaba para patear porque me vio que bueno que estaba llorando que estaba con bronca bueno yo le dije que sí y después me preguntó otra vez y le dije que sí seguro y bueno ahí ahí yo la listo claro porque estabas golpeado por la situación de la mano del penal digamos estabas con la calentura de eso de sacar de la bronca si tenía mucha bronca mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo para estar arriba del marcador y bueno faltando 5 minutos hice el penal que no empataron y bueno sentía esa culpa porque estaba la final ahí y bueno fui a decirle que tranquilo que no pasa nada y que iba a patear el penal y que iba a hacer el gol y que ahora fui y le dije vamos a ganar por vos porque ya sería un vidente pero que esté tranquilo y sabíamos que él en los penales la verdad Gonzalo es una garantía cuando en la final cachete había cometido el penal la mano estaba un poco bajón estaba un poco triste y me acerqué un poco ahí a ver si me dejaba el cuarto pero pero no no me lo dejó así que fue de la patear es decir que vos le pediste el cuarto penal en la previa de no saber cómo iba a ser todo que fue el penal de la gloria antes había orden y se había que respetar ahora puede ir cualquiera ahora el orden lo hacemos nosotros el árbitro ni siquiera sabe quién va a patear entonces nada fue como una mirada y un boillo y nada arrancó como venía siendo habitual en el ciclo escaloni el que arrancaba pateando era el equipo rival y como era de esperarse Kylian Mbappé fue el que inauguró la ronda para desgracia del Dibu y de la Argentina la historia se repitió tiro a la derecha de Martínez quien al igual que la primera ejecución adivinó y tocó la pelota pero no llegó a sacarla tras ello fue el turno argentino y como de costumbre arrancaba a Lionel Messi el 10 vio que Lloris se jugó a su izquierda y la tiró suave a su derecha tal como sucedió en la definición ante los neerlandeses el arquero quiso volver pero ya era demasiado tarde tras ello llegó al segundo turno un momento bendito para el Dibu porque tanto ante Colombia con Davinson Sánchez como frente a Países Bajos con Steven Berghis logró atajar los penales Kingsley Coman era el encargado de ejecutar y así fue como el marplatense pudo ratificar la tendencia un tiro a la derecha no muy bien ejecutado terminó siendo el sexto que atajó Martínez en definiciones pero ahora había que conservar la ventaja y el encargado de ello era Pablo Dybala quien apenas tenía un puñado de minutos del mundial pero pese a ello tenía en mente un consejo que le había dado el Dibu le hice caso al Dibu porque ellos habían errado antes que yo y me dijo para ti al medio para ti al medio ¿sabes por qué? ¿por qué? tal como hizo con Bergis nueve días atrás el Dibu volvió a hacer el truco de tirarle lejos la pelota y de moverse intentando desconcentrarlo y casi como si se tratase de un calco del penal de Enzo Fernández el volante terminó perdiendo la batalla desviando su remate sabiendo que logró su cometido y que adivinó a dónde iba a ir el tiro Martínez tiró nuevos pasos prohibidos los más inolvidables desde que está en el arco de la selección ahora era el turno de Leandro Paredes el otro argentino presente en las dos definiciones ante idiotes Lloris sabía que su fuerte era el tiro cruzado y de hecho adivinó al punto que llegó a rozar la pelota pero no fue suficiente para evitar el cuádruple match point argentino yo sabía que el arquero iba a ir ahí porque mis últimos penales lo había pateado cruzado pasa que tenía no quería cambiar sabía que si pateaba fuerte era muy difícil que matase entonces decidí patear así vos ya habías decidido antes de llegar al punto penal el cuarto ejecutante francés era Randall Colomoni quien sabía que siempre iba a estar ligado a la tajada del Dibu minutos atrás y si acertaba tenía una pequeña revancha aunque muy probablemente no sea suficiente para revertir la historia Martínez Martínez intentó desconcentrarlo pero Marcimiac lo amonestó haciendo que no vuelva a gesticular fue fuerte al medio y gol porque el Dibu que tanto insistía a sus compañeros de tirar de esa forma se tiró a su derecha se pasan se pasan muchas cosas como por ejemplo la familia lo primero lo principal es la que la que te ayuda la que siempre te ayuda a salir adelante la que está en los buenos momentos en los malos que es lo principal pero bueno después ya cuando toca patear ya no pensaba pensaba en hacer gol y bueno en todo lo que se vino que se vino después en realidad no me acuerdo pero creo que que nada que le hablaba a a Cachete que iba a patear que lo meta que no nos haga sufrir más que lo terminemos acá creo que iba por ahí que sí pedirle a a Dios como como fue durante durante toda mi mi vida siempre en todo y más más en ese momento pero pero creo que iba por ahí por algo de 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 decirle a a Montiel hacerlo terminarlo acá no no le estiremos más porque todavía teníamos una posibilidad más si erraba pero era como decirlo como pedirle que a él a Dios a todo el mundo que que se termine no la verdad que no lo tenía pensado pensé en el momento en el cual miré al arquero tenía pensado bueno en como dijiste vos en a ver dónde se tiraba y bueno ahí fue cuando cuando decidí partida para otro lado a las 20.53 de Qatar seis horas más que en la Argentina Gonzalo Ariel Montiel empezaba su caminata al punto penal sus pies serían los responsables de concretar el match point pies acostumbrados a no fallar ya sea en su Virrey del Pino Natal el Monumental con la casaca de River Plate o incluso en ese mismo arco del Luzario Stadium nueve días atrás con la Luis Celeste la historia de la escaloneta es una historia pletórica de redenciones y esta sin dudas iba a ser la redención final y de definitiva porque el hombre que nos puso en esta situación con aquella mano que lo hizo sufrir aunque no le impidió pararse enfrente de Yoris minuto más tarde iba a ser el que nos sacase de allí para terminar para siempre en la gloria eterna la gloria de la gloria ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un jugador muy importante en el ciclo, quien perdió terreno en el Mundial, pero muy lejos de los rencores, no dudó de ser el primer futbolista en acercarse al DT. Fue muy lindo, porque al final... Eso dice mucho. Sí, sí, porque además de... más allá de que él haya salido del equipo o entrado, fueron muchos años juntos. Desde el primer día él estuvo, como tantos otros, y culminarlo así es algo único. Entonces, en ese abrazo resumís un montón de cosas. No solo el Mundial, resumís todo el tiempo que pasaste junto. Y sobre todo lo que siempre le decimos a ellos, que al final se cumplió, que va a quedar para siempre. Tras ello, llegó el turno de los premios. Enzo Fernández ganó el premio al futbolista joven. Diego Martínez hizo lo propio con el de mejor arquero, con una celebración idéntica a la de la Copa América, la cual, aún con la polémica, despertó risas. Y tal como pasó ocho años atrás, Lionel Messi se llegó el premio al mejor jugador del Mundial. Pero a diferencia de aquel entonces, cuando tuvo que ver la Copa de lejos, esta vez no pudo resistirse. Y saltándose todos los protocolos, terminó besando el trofeo más preciado. La vi ahí y no podía hacer lo que hizo porque me llamaba, la Copa me llamaba. ¿Qué te decía? Ya está, ya está. Venía a derrame que ahora sí la puede tocar, que se dice que no la puede tocar, mirar o nada. Ya está, ya podía hacer todo eso y aparte la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, no lo pensé y la fui a besar porque pasé por al lado. Los futbolistas recibieron su medalla y a medida que iban transitando la pasarela, tocaron por primera vez la Copa. Lo mismo pasó con Scaloni, quien subió con la réplica de la bandera que había llevado al Mundial de Malasia, la cual tenía el nombre de su pueblo, Pujato. Por último estaba Messi, quien además de la medalla, también recibió un bicho, una túnica usada por las máximas autoridades del país. Y claro está, la Copa, esa por la que tanto luchó, no solo él, sino también sus compañeros. Esta copa está valuada en 250.000 dólares. Pero la sensación de ver que nuestro país se pudo quedar con ese trofeo es algo que vale muchísimo más, que ni toda la plata del mundo puede comprar. ¡Gracias! 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 el camino que tuvimos para llegar hasta acá, no solo en la selección, sino en lo personal de cada uno. Seguramente esta profesión tiene momentos duros y ahí están los familiares, están los amigos. La verdad que a pesar de todo lo que se vio en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Se vio, pero lo dije en el partido anterior, si no se sufre no vale. Y hoy había que sufrir un poco más. Pero siempre se puede un poco más también. El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tuvimos nuestros errores, pero supimos sacarlo adelante, como siempre hacemos. Acá dentro de la cancha, afuera también. Y como argentinos, siempre lo sacamos adelante. Me lloré todo lo que tenía que llorar. Sufrí como un hijo de puta en los penales cuando no hicieron esos goles que no había hecho nada. Francia teníamos controlado prácticamente el partido. Y creo que por un error nuestro, por así decirlo, y mérito del rival también. Se encontraron con dos goles. Después fuimos buscarlo de nuevo. Lo hicimos, hicimos un gol más. Y al final se encuentran con otro gol de penal. Y que, bueno, son cosas del fútbol. Pero no tenía duda que esto tenía que ser nuestro. Y por suerte la coronamos y la llegamos a casa. Y seguramente los 47 millones. Y todo el mundo está muy feliz de nosotros. Así que nada, muy feliz y muy contento por lo que logramos. No caigo. Ahora miraré algún video o algo. No me imagino lo que es el país. Y un poco en joda, un poco en serio. Esta era la llave de la eternidad. Y ahora la tenemos. Vamos a ser eternos. Porque campeones del mundo son muy poquitos. Y lo hemos conseguido. Y durante los próximos cuatro años va a ser nuestra. Y eso es increíble. El 20 de noviembre. Estaba tomando mate con Leo. Y en un momento, no sé si fue al baño o a dónde. Y yo le escribí en un papel. Hoy 20 de noviembre. Te prometo que vamos a salir campeones. Y bueno, ese papel debe estar por ahí en el cuadernito que tienen en la habitación. La verdad que lo sentía. Lo soñaba. Después del primer partido. De ese duro golpe. Nos quedamos ahí los dos en la habitación. Charlando mucho. Y entendiendo que faltaba un montón. Y bueno, hoy haberlo conseguido es increíble. Creo que antes del cuarto de final o después. Una cosa así. Le dije. Te escribí en el cuadernito algo. Pero no te lo quería decir. Me dice, ¿para qué me lo decís, boludo? No sé qué. Pero bueno, la verdad que ese papel está. Y es increíble. El partido fue una locura. Y nos queda, bueno, a mí. Como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido. De poder cerrarlo en los 90. Y no tenés esa suerte. La verdad que hicimos un gran, gran, gran encuentro. Y bueno, la sensación ahora es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos, al menos, ser campeón del mundo. Pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedores. Bueno, como todos los ciclos, uno se va construyendo y va habiendo cosas. Va habiendo cosas y te vas dando cuenta que se está formando algo. La sensación es que se estaba formando un gran grupo. Y es una selección. Al final están los mejores. Y si no es una selección como la de Argentina, son grandísimos jugadores. Entonces es todo mucho más fácil. Y nosotros solo teníamos que elegir. Con la gran dificultad que tiene elegir a jugadores, que hoy he visto chicos que han estado con nosotros, que no han quedado en la lista de 26, festejando dentro de la cancha. Eso es porque algo hay adentro y que todos quieren ser partícipes de esto. Cuando vos ves todas esas cosas, mierda, yo creo que es difícil que te pueda ir mal. Te puede ir mal como el partido de hoy, por ejemplo, que al final merecés ganar y de repente por una cosa u otra o un resbalón o una mala jugada, lo que sea, te empatan y te pueden ganar. Pero la mayoría de las veces te puede ir bien. Y eso es lo que sentíamos en este proceso. Es que ahora me acuerdo que no está Maradona. Si no, es que pensás que está acá. Bueno, por suerte pudimos ganar esta copa que creo que la teníamos soñada de hace mucho, que la merecíamos. Porque somos un país tan futbolero y espero que él desde arriba haya disfrutado. Seguramente si hubiera estado en la cancha, hubiera sido el primer hincha. Entonces, repito, ahora que me voy a hacer la pregunta, me doy cuenta que no está. Si no, para nosotros estaría acá y ojalá haya disfrutado. 526 días atrás, la Argentina volvía a tener una alegría colectiva después de muchísimo tiempo. Pero lo que pasó tras ganar el Mundial superó cualquier límite. Aquel domingo, en las calles de todo el país quedaron pobladas de gente que dio rienda suelta a su alegría. Es Cañuela. Es Cañuela. Hermosa la copa, ¿eh? Gracias, selección. La verdad, sin palabras. Sin palabras. Nada que decir. Gracias. Le damos a la pena a los penales. Suprimiento, decí algo. Lo vi ahí, allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta emoción? Pintosa me pasó por la cabeza, pero salimos campeones a casa. Salimos campeones. ¿Cuál fue tu cámara? ¿Cuál fue tu cámara? Mi cámara, hoy la rompí, por mi vida. Sí, me lo vi solo en casa. Hoy me vine para acá y ganó. ¡La ganadora, está su pena! Es increíble la fiesta cordobesa, ¿no? Increíble. La mejor de todas. La mejor. Sin duda. ¿Cómo sigue esta noche? ¿Cómo se festeja? No, no, bailar, chingar, todo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, pero hasta rato. Hasta mañana no paramos. Más Cordoba imposible. Te veo tirando pasos de cuarteto y tomando pernés. Totalmente, totalmente. Mirá, estoy conmigo. Messi es el mejor. Messi es el mejor. ¡Messi es el mejor! ¡Vamos, Targati! ¡La cuñada! Messi es todo por el oso. Si lo tenés al frente, ¿qué le decís a Leo Messi? ¿Qué le decís a Leo Messi si lo tenés al frente? ¡Que lo amo! ¡Que lo amo! ¡Gracias, Messi! Felices, o sea, una maravilla, una fantasía, un sueño, o sea, realmente. Increíble. ¿Y qué es lo que más te gustó? Más allá de sufrir por los goles, por los penales, ¿qué es lo que más te gustó? Mirálo a él. Lo que más me gustó, ay, no sé, Enzo. El Diu. Ah, muy bien, sí, algo sabés, algo sabés. Todos estuvimos ahí prendidos al partido. Sí, 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 sí. No, pero re sufrimos mal, o sea, no, la pasé re mal hasta el último minuto. Bueno, pero ahora hay que disfrutar. Sí, 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 total. Y acá se quedan hasta que sea. Hasta que salga el sol nos queda más acá. Muy bien ahí. ¿Mejor jugador del Mundial? Messi, Messi sin duda. Muy obvia mi pregunta, ¿no? Sí, pero también hubo jugadores como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Que la rompieron. Sí. Y yo también hice un Mundial. Tremendo. Tremendo, la verdad. Y a vos, ¿quién te gustó de la escaloneta ahí? ¿Quién te gustó? Enzo Fernández. El Enzo. Me encantó cómo jugó. Me encantó muchísimo, te gustó. ¿Y el Diu, qué les pareció? Y el Diu lo salvó en la última, así que, y bueno, el Mundial lo hizo, lo salvó él. Bueno, a ver, contame, ¿y qué sentiste vos que tenés la copa en la mano cuando se la viste a Messi? No, no, miraba, pero ya cuando terminó me tiré y me parro a mí y lloré una mano. ¿Te desmayaste? Sí, me desmayé. Lo hemos sufrido muchísimo. Yo creo que lo merecíamos ganar desde el principio. Íbamos ganando 2 a 0, nos han empatado. Lo hemos podido ganar. Nunca gracias a Dios hemos ido perdiendo. Pero igual, la felicidad es impresionante y agradecemos a toda la generación de nosotros que pudimos ver salir campeón al mundo a Messi. El mejor partido de fútbol que he visto en mi vida y creo que muchos han visto este partido de fútbol, el mejor que han visto. Muchísima alegría, muchísima alegría. Gracias a Dios hemos salido arriba, hemos ganado. Y estamos acá festejando, gracias a Dios, y con nuestro gallito. Messi se merecía ganar este mundial y ahora hay que celebrar. Mientras tanto, la selección empezaba a dejar atrás Qatar para volver al país. El martes 20 a la madrugada, la selección pisaba tierra argentina con copa incluida. Y pese al incómodo horario y al ser de pocos kilómetros, el trayecto entre el aeropuerto y el predio que el AFA posee en Ezeiza se hizo eterno por la gran cantidad de hinchas que se juntaron en la autopista Riccieri. Era momento de descansar por primera vez en suelo argentino siendo campeones del mundo, pero eso no iba a ser por mucho tiempo, ya que al día siguiente se iba a desatar una enorme fiesta, más sabiendo que ese día fue declarado feriado. Pero ninguno se imaginó la magnitud de lo que iba a ser. Porque 6 millones de personas salieron a las calles a esperar la caravana, la cual iba en dirección a la avenida 9 de Julio, para saludar a los fanáticos que estaban esperando allí. Pero ese no era el único lugar donde había una multitud esperando, porque en todo el camino había mucha gente que aguardaba el paso del micro descapotable. Un micro que era pura fiesta, en la que todos desataron su alegría, no solo los jugadores, sino también el mismísimo Lionel Scaloni, quien dejó de lado su mesura y festejó casi como si fuera un jugador más. El recorrido planeado era de 74 kilómetros, ya que iban a ingresar a la ciudad de Buenos Aires tomando la autopista 25 de Mayo y salían por la autopista Ilia. Pero en 4 horas de viaje pudieron recorrer apenas 14 kilómetros. La enorme mareo humana hizo que se desbordaran todos los operativos de seguridad, y por ende que el micro vaya a paso de hombre, y el poder completar todo en tiempo y forma era prácticamente imposible. Por ese motivo, a la altura de Villa Lugano, tuvieron que desviarse para subirse a helicópteros y completar el recorrido en forma aérea, en donde llegaron a sobrevolar los puntos de concentración más poblados, la mayoría de ellos sobre la 9 de julio. Pese al final imprevisto y a las falencias organizativas, se pudo terminar una jornada inolvidable. Fue una locura, sinceramente. Fue algo que obviamente lo esperábamos, porque sabíamos lo importante que era para nosotros poder conseguir este trofeo, pero a la vez ver la cara de la gente, cómo pasábamos con el micro y cómo lloraban, cómo corrían al lado del micro. La verdad que fue toda una locura y a la vez una lástima de que no pudimos completar todo el recorrido. Ver a los nenes llorar, a la gente grande, había gente cuando íbamos con el colectivo que te dabas cuenta de 80, 85 años llorando, que ya la vieron en la Argentina campeón, ya la habían visto, pero verla llorar y ver la alegría de la gente en la cara de cada uno, ver a cada uno llorar, sonreír, festejar, no sé, sinceramente inexplicable. Es imposible de poder explicar la sensación que vivíamos cuando íbamos en el colectivo. Estábamos todos arriba del micro, a 30 grados hacían, no sé, arrebatados. Fue una locura también, tuvimos, no sé, no sé cuántos kilómetros habremos hecho, 4 o 5 kilómetros habremos hecho, tardamos, no sé, 2 horas, 2 horas y media, una locura. ¿Y qué se decían entonces ahí arriba? Porque había tanta gente que los miraban. No, es que nos miramos y decían, vamos a llegar a los beliscos, nos preguntábamos. Y era mucha gente, muchísima gente. Fueron momentos de muchas emociones, la verdad, ver a la gente tan contenta, es que la verdad que hace mucho la gente no estaba así, la verdad que nos llenó de emoción y de orgullo que lo disfrutaban de esa manera, la verdad que no tiene explicación. La verdad que disfrutamos muchísimo, disfrutamos de cómo estaba la gente también, la gente disfrutaba muchísimo, cantaba, lloraba, fue increíble, la verdad que... Hasta el técnico se lo vio suelto a todos. No, no te dijo, sí. Estaban todos festejando. Estaban todos en la misma, la verdad que sí, que disfrutamos mucho, recién ahí empezamos a caer de lo que realmente habíamos conseguido. Fue una locura, fue una locura porque ve gente de la felicidad de la gente, de gente grande, chico, de todas las edades, de todas las edades que la felicidad que tenían era inexplicable, se les veía en la cara y nada, para nosotros era siempre lo mismo, porque ibas cambiando y las caras eran siempre igual. Si no avanzaban. Era una locura, una locura de gente y lo mejor de todo, de cómo se comportó la gente, porque lo que vos decías, había cinco millones de personas y gracias a Dios no pasó nada, que podría haber pasado. Terminada la caravana, era tiempo de decir adiós a la selección por unos meses. Y tras dejar Ezeiza, muchos futbolistas fueron a sus ciudades, donde como no podía ser de otra manera, fueron recibidos como héroes. No importaban si eran ciudades importantes, como Mar del Plata o Bahía Blanca, u otras más pequeñas, como Calchín o Pujato. Las plazas de todas aquellas ciudades se llenaron para dar la bienvenida a los flamantes campeones mundiales. Es difícil hablar en un momento así, en la situación que estamos viviendo todos los argentinos, la alegría más grande de todas. Pero bueno, voy a tratar de decir lo que siento o lo que me salga del corazón. Obviamente, muchas gracias a todos, agradecido de por vida por el cariño, por el apoyo, no solo hoy, sino desde el primer día, a tanto la gente de Calchín, a la gente de cada rincón de este país. Yo creo que en la Siena de Plata es la primera vez que veo tantas juntas, tantas juntas en el país. Lograr la tercera estrella y ser el primer marco de este, lograrlo, yo creo que no solo es un orgullo para mí, sino para todos los chicos, los alqueritos, que tengan sueño de lograr la cuarta. Es un orgullo y una emoción muy grande para mí poder disfrutarlo con mi familia, con la gente de esta provincia que me apoyó en todo momento, así que una emoción muy grande. Es hermoso ver el apoyo de ellos, ¿no? Recibí muchos mensajes. Y bueno, quizás nunca había sido tan, tan grande, pero sabemos todo lo que moviliza a la selección, un mundial. Y bueno, al final logramos el objetivo, que era muy importante y nos pone contentos que la gente lo esté disfrutando. Estoy muy feliz de venir a cerrar acá los festejos, que era lo que desde un principio quería cuando salimos campeones, como pasó también lo de la Copa América. Y la verdad que estoy muy feliz con mi gente y venir acá es para mí lo más. Ver a todos los nenes, toda la gente que se acercó a saludarnos, la verdad que se me llena el pecho de orgullo. Bueno, agradecerle por venir acá con este calor, por esperar un rato más. Agradecer a mi familia que está presente por acompañarme. Y bueno, saludar a todos los chicos en el barrio donde jugué, agradecerle por el cariño. Agradecerle de verdad infinita a toda la gente, ahora que estoy en mi pueblo, mucho más a la gente de mi pueblo, porque yo sé lo que sufren. Por mí, por mi familia y a todo el país. Es un triunfo de todos. Nos hubiera encantado ayer con el colectivo pasar por toda Argentina, sinceramente, porque creo que lo merece el norte, el sur y el este, el oeste. Lamentablemente no ha sido posible, pero espero que todos hayan estado contentos, porque lo que se vivió ayer y en estos días es algo que nos volvamos a llevar para siempre en nuestros corazones. Y hemos quedado en un momento imborrable para nuestra vida. Algunos de ellos hicieron homenajes más modestos, otros fueron más demostrativos. Pero el que se terminó llevando todos los flashes fue Brighton, que recibió a Alexis McAllister como si en esa institución fuesen todos argentinos. La verdad que los recibimientos que tuvo Brighton conmigo, tanto en el centro de entrenamiento como en el estadio, fueron muy lindos y muy emocionantes. La verdad que no me lo esperaba. Sí recuerdo que me fue a buscar una persona del club, me fue a buscar al aeropuerto y me llevó directamente al club. Y cuando estábamos llegando me dice, mirá que hay algunas cosas preparadas. Y bueno, la verdad que me esperaba algo, pero quizás no tanto como lo que fue. Yo lo que te decía es que fue, en Argentina, Ariel, fue el homenaje más viral de todos, por lo menos, fue muy grande el homenaje. Sí, sí. ¿Cómo lo sentiste así? Sí, sí, lo sentí así, lo sentí así. Sé que también se habló mucho, incluso mucha gente me escribe y me dice que ahora son fan del Brighton por el recibimiento y por el cariño que ellos me tienen. Así que, nada, para mí es algo muy lindo. Y como dije, era algo que no me esperaba. Incluso en un momento cuando me quieren hacer levantar la copa, yo le digo que no, porque me da vergüenza. Claro. Había mucha gente ahí y me da vergüenza. Y me dice, dale, levantala, que hay algo preparado. Me dice, bueno, bueno, cuando la voy a levantar salen todos los papeles. Claro, claro, que explotó todo aparte. Claro, que explotó todo. En marzo de 2023 fue la primera fecha FIFA del ciclo mundialista rumbo a Norteamérica 2026. Todos los países iniciaron su camino hacia ese futuro mundial. El único que no lo hizo fue Argentina, que quería festejar el título ante su público. Porque si bien estuvieron los homenajes de los días posteriores, existía la necesidad de jugar en solo argentino por primera vez como campeones. Durante las semanas previas se confirmó la continuidad de Leonel Scaloni como ET, que los argentinos arrasaron en la ceremonia de The Best con Messi coronándose como el mejor jugador, el Diego Martínez como el mejor arquero, Scaloni como el mejor ET y la banda albiceleste como la mejor hinchada. Y que los rivales de turno eran Panamá en el Monumental y Curacao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Asimismo, que estaban convocados todos los del Mundial, más dos que se quedaron fuera de la pérdida por lesiones, como Nico González o Giollo Chelzo, otros que transitaron el camino pero no llegaron al Mundial, como Nebuen Pérez, Emiliano Buendía o Giovanni Simeone. Y muchos que prometen pensando en el futuro, como Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanote, Valentín Carboni o Alejandro Garnaccio. Más allá de que este último, al igual que el Papu Gómez, fueron desafectados más tarde por motivos físicos. Los futbolistas llegaron al predio que el AFA posee en Ezeiza, que vivía los últimos días siendo el predio Julio Humberto Grondona para pasar a ser el predio Lionel Messi. Esos días no solo sirvieron para entrenarse o para recibir homenajes con el de la Conmebol en Paraguay, sino también para mirar tanto hacia atrás como hacia adelante. Me acuerdo desde el primer partido y bueno hoy acá con la Copa América, con la finalísima, ahora con la Copa del Mundo, el cariño de todo el país, de no poder salir a la calle, de que te agradezcan, de que la gente llore. Es increíble, la verdad que no lo podemos creer y bueno mañana me va a causar mucha emoción cómo va a estar monumental. Creo que lo importante fue el 18 de diciembre cuando levantamos la Copa, ese fue el día más hermoso de nuestras vidas, por lo que vivimos, por lo que significó para toda la Argentina, para gran parte del mundo, gracias a Leo. Y nada, creo que mañana será un día hermoso para todos, intentaremos disfrutarlo al máximo con la gente y con nuestra familia. No me levanto todas las mañanas pensando, soy campeón del mundo y no me levanto todas las mañanas, me parece que esto es cerrado. Y ustedes no se levantan todas las mañanas personas pensando, soy periodista de la selección campeón del mundo. No, no, yo de verdad no me levanto, sí, lógico, yo voy a mi pueblo y estoy normal, estoy como otras veces, hay más gente, lógicamente, pero yo creo que también puede ser pasajero y después volverá todo mucho más tranquilo. Yo sí, yo sí, porque me levanto y tengo las copas en casa y porque tengo fotos, tengo en el celular, tengo la copa del mundo, entonces nada, disfruto todos los días, obviamente quiero ir por más porque el deporte, el deporte, este deporte te lleva a eso y ojalá que, como dije antes, en esta selección podamos, podamos seguir por este camino, disfrutando de lo que hacemos dentro de la cancha y ir por más objetivos. El jueves 23 en la selección estrenó el título mundial ante Panamá, en un encuentro en donde costó mucho abrir el marcador, con los tiros libres de Messi que no podían llegar a destino. Fue Tiago Almada quien abrió el marcador aprovechando un rebote y luego el 10 anotó un golazo desde una falta para establecer el 2-0 final y marcar su gol número 800 de su carrera. Por su parte, el encuentro del martes 27 ante Curaçao no tuvo tantos problemas. Messi anotó un hat-trick que significó superar los 100 goles con la albiceleste, Nico González tuvo su regreso con gol en la selección y Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel completando aquel zeta cero. Pero en esos encuentros lo deportivo quedó en un segundo plano. Porque lo más importante era homenajear y agradecer a todos aquellos que formaron parte de un camino que se inició en una lejana cancha estadounidense semivacía y de a poco fueron afianzándose tanto dentro como fuera del campo de juego, para terminar todo en un estadio repleto de nuestro país. Nadie creía en ellos hasta que ellos creyeron en sí mismos. Y a partir de ahí, todo cambió. Es cierto que a todos nos parece un siglo perfecto, pero nunca hay que olvidarse de los momentos difíciles que tuvieron que atravesar, al punto que todo parecía terminarse cuando apenas arrancaba. Y lo más importante de todo, hicieron feliz a todo un país. En tiempos de distancia no solo social, la escaloneta nos acercó a todos. Esta historia podía haber sido ficticia, con el entrenador novato, las leyendas que buscaban revancha y los jóvenes por los que pocos apostaban, llegando al final feliz en un partido con muchísimos giros. Pero sucedió. Le sucedió a ellos. Y nos sucedió a nosotros. Los finales felices en la vida real son bienes escasos. Y en la Argentina lo es aún más. Por eso es que festejamos como festejamos. Y por eso es que esta tercera estrella y todo lo que sucedió en los cuatro años y medio anteriores, van a quedar por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Primero que nada, le agradezco a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeona del mundo, sino desde antes, cuando empezamos a ganar la Copa América. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. En lo personal siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos y lo más grande que es la Copa del Mundo. Yo sé que hoy es un día nuestro, que es el día donde estamos festejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no se nos dio, estuvimos muy cerquita de la dos, tanto de la Copa América, de Mundiales, del Mundial, pero ellos también se merecen el respeto y el conocimiento del pueblo argentino porque también dejaron todo por esta camiseta. Y bueno, para terminar, decirles que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, disfrutemos, disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Dependen de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo, de un gran equipo. A veces por pequeños detalles no se puede conseguir. Y ahora disfrutemos de la tercera estrella. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó jugar en los baldíos, en el barrio, en la calle, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel González González, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Con esta jugada se terminó el ciclo mundialista más exitoso de la historia de la selección. Un ciclo que tuvo una Copa América, una finalísima y un mundial. Nunca el albiceleste había levantado la Copa en el mundo sin haber logrado otro título en el medio. De hecho, era la tercera selección en el mundo y la primera en Sudamérica que se consagró en un mundial siendo la vigente campeona continental. Y también fue la primera en el mundo en alzarse con el premio mayor tras conseguir un título internacional. Ya sea la finalísima, ex arteño Franchi o la Copa Confederaciones. Tras el mundial hubo algo que todos pensaron. Que esta historia no debía cortarse. Más allá de que el camino a Norteamérica tendrán nombres que seguirán, algunos que se sumarán y otros que dirán adiós al albiceleste. Aunque el sueño de todos es que el mejor de los nuestros llegue a su sexto mundial. Por más que tengamos un nuevo parche que durará hasta 2026, pero que rememorará un logro que será recordado por muchísimo tiempo más, pensar que el camino será idéntico al de Qatar es algo utópico. Juan Manuel Fangio decía que mantenerse es más difícil que llegar. Y es cierto, más allá de que el cambio entre Rusia y Qatar fue radical. Igual nadie sabe qué va a pasar de acá al mundial. Pero hay algo de lo que estamos seguros, y lo que pasó en los últimos años es una prueba de ello. Los sueños se terminan cumpliendo cuando uno menos se lo imagina. Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío. Horno de barro calienta al sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma en tu luz, con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia acá. Campo de colores, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Campo de colores, deje tu nombre y el mío. Tu cuerpo calma mi dolor, y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío. Horno de barro calienta al sol de los lugares perdidos. Campo de colores, deje tu nombre y el mío. Campo de colores, deje tu nombre y el mío. Moja la lluvia acá. Riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Moja la lluvia acá. ¡Gracias! 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 Acá está con el goleador ¡Va! Mira, ¿Hice el gol? O ¿Hice el gol? ¡Nooo! ¿Hice el gol? ¡Está bien, bueno! Ahora es más parecido ¡Vamos! 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 Ya está Ya hay paz Oh, ya hay paz Ya está Ya hay paz Oh, ya hay paz ¡Vamos! Gracias.